como les habíamos prometido estábamos tratando de hacer contacto con el alcalde del municipio de los Alcarrizos Cristian Encarnación del PRM para hablar con él muchas cosas importantes buenos días Cristian gracias por estar con nosotros en el rumbo de la mañana buen día querido amigo rumbo de la mañana a todos Cristian hay mucha información en torno a lo que está pasando de cara a la candidatura a la alcaldía de los Alcarrizos con el tema de que le han reservado la plaza de Junior Santos para que vuelva para que venga del PRD al PRM cuál es la postura de Cristian Encarnación al día de hoy tú te vas del PRM Cristian si eso es cierto lo de Junior fíjense la posición mía es la misma yo soy una persona coherente y de principio no es menos cierto que mi gobierno y mi partido mi partido en sus estatutos y en su declaración de principio establece que una persona que maltrata a su familia no puede ser miembro del partido una persona que haya ocupado cargo público y haya hecho mal uso de los recursos del pueblo no puede ser miembro del partido y mucho menos ser candidato yo he hablado claro y preciso y no hay chantaje yo hablo concreto y preciso si eso se da si mi partido viola lo de arriba su propio principio y sus estatutos entonces real y efectivamente no es que me voy es que me están votando si eso será real y efectivamente yo voy a decir como dice Yaco ya habla dos minutos ya hablo de segundo es inaceptable un delincuente de esa naturaleza un hombre que le faculte yo también yo tengo pruebas para permitir que sea candidato por mi partido es un crimen es una falta de respeto a la base de este partido es una falta de respeto a los estatutos del partido y si lo de arriba lo viola cuál es la razón por la cual hay ese compromiso votó por Luis hizo campaña Luis todo fue lo contrario todavía estamos esperando los resultados del 2012 cuando Hipólito Mejera candidato a la presidencia y yo era vicepresidencia y él fue jefe de campaña y vendió las elecciones y hoy pretenden regalarle una candidatura pero en una alcaldía porque no va a ganar ¿sabe por qué no va a ganar? porque nosotros tenemos una estructura que nosotros somos el partido y está muy equivocado yo estoy acostumbrado a enfrentar al gobierno le enfrenté y le gané le ganamos al PDD y le ganamos a él las elecciones y ahora estamos preparados para ganar la elección en la sindicatura y demostrarle al partido que estaba equivocado todavía yo no he decidido irme porque tengo que esperar que yo tomé la decisión ok ayer me dieron su encuentro y ya tenía el resultado señores una falta de respeto señores cristian ¿qué es lo que está pasando? se están volviendo locos cristian y reitero otra vez más que mi apoyo al presidente de la república es incondicional ¿por qué lo voy a apoyar a su conexión? porque el presidente de la república ha venido aquí a este municipio y ha hecho y está haciendo la circunvalación está haciendo la tercera línea del metro que yo siendo diputado al congreso nacional fueron muchas resoluciones y muchos premios que tomé para pedir estas obras hizo el telefónico una obra muy importante y otro programa más importante señores es el programa de titulación dotar a un padre de familia de subtítulos de propiedad que lo hace sujeto a crédito otra obra importante que el señor presidente está haciendo esa pensión es solidaria a esa persona que ya han abortado su existencia de su vida de labor y reciben una pensión cambia en su modo viviente cristian cristian una cosa tú estás regado y tú has planteado muy claro aquí que si el prm inventa conlleva a junior tú te va a ir del prm y lo va a derrotar pero después tú me dices todas las cosas buenas que el presidente está haciendo junior que es verdad ahora yo te pregunto a ti tú sabes junior no cristian perdón tú sabes cristian que sin la anuencia del presidente es imposible que se esté gestando que junior venga del prd al prm y otra cosa cristian hubo un vídeo cuando iban a inaugurar el teleférico como que el presidente no quiso tenerte cerca en la foto tú te sientes marginado por tu origen porque tú eres de los alcarrizos porque tú eres morenito tú te has sentido despreciado en el prm mire déjeme aclarar realmente aparentemente lo ven así como el famoso meme pero eso no fue cierto el presidente que yo tengo mucho respeto al igual que él a mí me pidió que dejara al embajador que fue una falla protocolo que dejara el embajador que se pusiera ahí al lado de él y ahí ahí después me puse al lado y ahí yo no no hay problema ahora eso fue a cristian el amigo ahora desde el punto de vista desde el punto de vista en mi condición de alcalde electo por la voluntad popular del pueblo la gente lo vieron mal pero yo no quiero culpar al presidente de eso el presidente no tiene nada que ver con eso lo hizo amigablemente como yo le diga a usted que tenemos relación de ponía fulano está ahí eso fue algo sencillo ahora la población lo ha asimilado de otra manera yo le he explicado a todo el mundo y lo voy a seguir le explicando que no fue así me siento comprometido con el presidente entre el presidente y yo existe una buena relación a pesar que él tiene el interés de ayudarnos pero los funcionarios me paralizan todo por ejemplo yo tengo todo parado hace nueve meses el mercado y el centro tecnológico que fue un compromiso a raíz de la pandemia negociamos con paliza esas dos sobras a cambio de exonerar de 13 millones de pesos que tenía que pagar la compañía antidominicana más sin embargo el mercado va a cumplir un año de su paralización el presidente ha instruido entregar los recursos de la segunda etapa y no lo han dado eso a hacerle daño al presidente además el municipio del carrito con cuatrocientos mil y pico de habitantes de acuerdo al último censo recibe por lo por razón de de doscientos seis mil y habíamos conversado con el presidente para que nos diera una colaboración de veinte millones de pesos mensuales para ahora ya que estamos utilizando recursos para comprar equipos y ahí están los equipos ahí el ayuntamiento tiene camiones propios el ayuntamiento hemos comprado gredas de rodillos ahora conseguimos una máquina de pavimentación con el objetivo de economizar de recursos al gobierno un contrato de doscientos millones de pesos nosotros con nuestra maquinaria aplicando el asfalto le economizamos ciento cuarenta millones de pesos al gobierno y eso es importante se utilizará en otro lugar cristian alfredo de la cruz alcalde me escucha si señor una pregunta ayer iniciaron las inscripciones yo le tengo dos preguntas o que concluyeron usted se inscribió en el día de ayer en su partido y cuánto tiempo tiene usted que no habla con el presidente de la república y se ha tratado de ver el presidente de la república para hablar con él esta difícil situación en que la tiene lo tiene usted su partido vamos fíjese en primer lugar cuando se reserva una candidatura de acuerdo a la comisión organizadora de este sentame de conversión evidentemente ya nadie puede inscribirse creo que es una violación a sus derechos constitucionales porque usted mismo es un partido que tiene derecho a elegir y ser elegido obviamente es algo irregular pero vamos a repetarse no fui a hacer lo que hizo otro compañero mi partido yo no iba a ser un ridículo yo no fui por ahí y ya de lo que se trata es que lo que se está esperando es un anuncio pero decía de olivares decía de olivares que a mí me estaban entreteniendo hasta el 17 de agosto para después posteriormente anunciar anunciar a junio santo como candidato al alcaldía real y efectivamente yo quiero decirle a él por aquí pública yo estoy preparado yo no sobro aquel si no lo quiere el pld o que lo engañó aquel no lo quiere el partido se permite mucho menos la fuerza del pueblo pero yo le voy a decir algo este señor inscribió una candidatura alcalde por el prd y todavía es miembro del prd y cómo es posible que el prd me pretenda si fuimos nosotros si fuimos nosotros los gestores de la ley de transfugismo del partido político pues nosotros también somos transfugas nosotros estamos buscando transfugas cristian la pregunta cristian un partido y quiere adoptar por otro partido cristian le pregunté usted sabe que usted tiene una difícil situación que si usted ha podido comunicarse con el presidente o si ha intentado comunicarse o ver al presidente para hablar de esta situación como máximo líder político de la nación y de su partido déjeme decirle algo hay personas muy importantes que están haciendo las gestiones para ver para que me reúna con el presidente yo no tengo ningún tipo de problema la situación no es difícil la situación difícil mientras más mientras más dura sea la infección se le pone un calmante un antibiótico fuerte la situación se puede resolver en fracción de segundo ahora yo tienen la mano la llave de abrir la puerta o cerrar la puerta y ahí para allá saben ello yo no me voy a quedar en mi casa y todo el mundo me conoce además nosotros todas las asambleas que hemos hecho ahí están toda la figura del partido fuimos nosotros la estructura de cristian encarnación porque se convirtió en prm aquí señores cristian encarnación y en la base del partido que hay 18 personas no son 36 como dijo un compañero y yo tengo de esos 14 presidentes conmigo y todos los dirigentes base están con cristian del actual comité municipal nosotros tenemos más del 80 por ciento que están con nosotros entonces real y efectivamente que tiene una realidad a mí hay que ganar una elección aquí ahora si el presidente entiende que me debe recibir me recibe si el presidente entiende que no me debe recibir cristian me escucha cristian mire quiero ver si extendemos escuchar su opinión si extendemos la situación mañana inclusive voy a hablar del caso de faridia aquí porque yo he dicho yo he dicho que puede ser que un un legislador o un alcalde en un momento determinado tenga los números un poco bajos verdad por el ejercicio del poder ahora ahora escuchen además yo tengo encuesta de todos los partidos y privada ese señor con la mayor tasa de rechazo a nivel nacional como dirigente estoy por encima de la fuerza del pueblo estoy por encima del PLD aquí a nivel de toda la encuesta lo que pasa que quieren hacer encuesta mañana y yo se lo dije al presidente que lo que venía aquí es una base sinvergüenza ayer estaban encuestando aquí ya tenía el resultado yo lo mandé a John Verde y entonces en quién voy a creer entonces cristian cristian entonces mire lo siguiente yo he dicho es muy fácil hoy usted pisotear y tirar por la borda a un dirigente porque usted entienda que tiene un número bajito pero ayer pero pero ayer cuando estaban formando ese partido que nadie creía en él usted el caso suyo el torito el caso de faridia que ahora la quieren sacar también o sea un sinnúmero de gente me gustaría escuchar su opinión también sobre esos casos porque me parece injusto eso que quieren hacer claro ya todito participación en el lío del PRD del PRD que fui sometido en mi condición de legislador tenía jurisdicción privilegiada fui sometido ante la ante la Suprema Corte de Justicia más sin embargo a ellos se les olvidó eso donde ese señor era secretario general y otro era fiscal y votaron a Luis votaron a Hipólito votaron a Milagro votaron a Ramón Alucerque y hoy son los dueños yo he nombrado en mi gobierno empleitos me han dado tres consejos yo no he nombrado a nadie para su conocimiento y aquí nadie se fue a trabajar para que no iban a nada más que yo hoy eso no se toma en cuenta los compañeritos que están muy disgustados y desencantados porque se están burlando los que les sacaban la lengua a ellos los que nos maltrataban a la hora de sacar la lengua porque tienen empleo de lujo todo lo que me ha pensado a la candidatura de alcalde del PNB de la fuerza del pueblo en su gran mayoría todo lo que está nombrado en el gobierno y han nombrado un paquetón de gente y yo no he nombrado a nadie en mi gobierno y yo he aguantado todo eso y me he quedado callado pero llegó el momento de que no voy a no voy a permitir que me dé un infarto tengo que decir la cosa como son Cristian gracias por estar con nosotros y si tiene una exhortación final para el presidente y los líderes de su partido adelante por el rumbo a la mañana vamos mi sugerencia humildemente como un hombre pobre mi sugerencia es que no se dejen influenciar de la compañía ingeniera integral que está dando 50 millones de pesos para que yo lo vaya a la boleta que lo analicen bien vámonos arcamuta